Para resolver esta operación, primero recordar que debajo de cualquier número siempre se puede colocar un 1. Ahora resta de fracciones, el cual se multiplica en diagonal. Siempre está diagonal primero, 2 por 1, 2, baja el menos, ahora por acá, 3 por 3, 9. Y ahora los de abajo, 3 por 1, 3. Acá del 2 no se le ve su signo, pero se asume que es más. Y como arriba hay signos diferentes, entonces esos números se restan. La resta de 9 y 2 es 7 y se coloca signo del mayor, o sea del 9, que siempre para este lado está su signo. Abajo el 3 y listo, ahí queda.